Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, Kevin León me pregunta si Spider-Man alguna vez ha intercambiado poderes con alguien o algo parecido. Y pese a que es algo que ya he explicado en alguna ocasión, pues voy a volver a explicarlo porque la pregunta vale la pena. Sí, ha ocurrido, pero no es que haya intercambiado poderes, es que ha intercambiado cuerpos. Y esto ha ocurrido en dos ocasiones. La primera vez fue hace bastantes años, en los cómics de Ultimate Spider-Man, cuando Jean Grey hizo que Lobezno y Peter intercambiaran mentes. Bueno, entonces ocurrieron ciertos momentos humorísticos con Lobezno dentro del cuerpo de Peter, teniendo que ir a un instituto. Peter, pues, con problemas con Lobezno, sabía utilizar las garras, le dolía cada vez, olía mal. El Marvel fue un par de cómics que fue rollo humorístico. Y luego tenemos ese cómic de aquí, que son los primeros números del Marvel Team Up Vol. 4, protagonizado por Kamala Khan, por Miss Marvel, que por razones que se explican dentro del cómic, tampoco voy a hacer mucho spoiler, los personajes intercambian cuerpos. Es también bastante humorístico, creo que son tres cómics. Es bastante divertido, es ver los problemas que tiene Peter para estar dentro del cuerpo de una chica, de una familia, pues, como la de Kamala Khan, adaptarse a eso, pues, Kamala Khan adaptarse a los poderes de Spider-Man y demás. Pero no deja de ser algo humorístico. También hubo un momento en que en su periodo de Spider-Man, cuando el Doctor Octopus se había metido dentro del cuerpo de Peter, y Peter acabó dentro del cuerpo moribundo de Doc Ock. Pero tampoco voy a contar eso, porque tampoco es que fuese un intercambio de poderes-cuerpos. Pues sí, fue un intercambio de cuerpos, pero no fue algo que viéramos tantos números como en estos dos casos. Pues esta sería la respuesta. No es que haya intercambiado poderes con nadie, pero sí que ha habido intercambio de cuerpos. Y sí, que hubo otro momento, en la saga de Spider-Island, en que muchos personajes, como gran parte de Manhattan, consiguieron los poderes de Spider-Man. Pero no es que fuese un intercambio. Pues nada, chicos, ¿me he dejado alguno? Pues dejadme aquí algún comentario, si queréis, o si queréis que explique cualquier otra cosa, también. Pues nada, hasta la próxima. Dame un like, suscribiros y saludos a los amigos. Adiós.